Angron, conocido también como el Señor de las Aenas Rojas o posteriormente el Ángel Rojo, es el Primarca de los Devoradores de Mundos. Durante la dispersión del proyecto Primarca por las entidades del caos, el niño que sería conocido como Angron fue arrojado al mundo de Nuceria. Cayó en picado a las montañas heladas de ese planeta y no muchos después, un traficante de esclavos lo encontró en un escenario lleno de senos muertos. Los eruditos imperiales teorizaron más tarde que fueron los Eldar quienes habían previsto el derramamiento de sangre que causaría Angron y habían intentado, sin éxito, detenerlo. Después de ser esclavizado y curado por los amos gobernantes de Nuceria, conocidos como los Altos Jinetes, Angron fue llevado a la capital del planeta Dehesa. Aún siendo un niño asustado, posteriormente lo arrojaron a un pozo que consistía en un solo zigurat con cientos de otros esclavos. El ácido llenó el pozo y ante los aplausos de los espectadores, Angron finalmente se vio obligado a matar a todos los que le rodeaban para poder permanecer en la plataforma más alta del zigurat y sobrevivir. Derramando una lágrima por última vez, este fue proclamado un recién llegado prometedor a la arena de combate Dehesa y se le dio el nombre de Angron Tark, que significaba hijo de la montaña y propiedad de la casa Tark. Después de esto, se convirtió en un famoso gladiador conocido como el Invicto, siendo el favorito de los fanáticos de Dehesa y cosechando una gran cantidad de victorias. Lo más parecido que tuvo un padre durante este tiempo fue el gladiador de Maus, pero después de que el dúo lograra matar a dos ogretes berserkers, sus maestros ordenaron a los dos que lucharan entre sí hasta la muerte. Angron se negó y los altos jinetes ordenaron que se sometiera a psicocirugía conocido como los clavos del carnicero como castigo. Tras la implantación de estos, el Primarca se arrojó sobre su amigo y lo mató en un frenesí ciego. Cuando Angron recuperó el sentido, la desesperación por esta revelación le hizo desatar un aullido bestial durante días. Y aquí debemos hacer una parada obligatoria para explicar en qué consisten los clavos del carnicero, porque es un tipo de implante que marcó significativamente el devenir de la vida de este gladiador. Este es el nombre que se le da a unos implantes neurales destinados a eliminar todo rastro de miedo y potenciar al máximo la agresividad de los guerreros que combatían tanto en Luceria como posteriormente en la legión de los devoradores de mundos. Si bien se alcanzaban esos objetivos, el efecto general solía ser excesivo y brutal. Los implantes perdían el control en el combatiente y las drogas que introducían en su sistema circulatorio provocaban no solo una fuerte ansia de combatir constantemente, sino también frecuentes ataques de rabia indiscriminada cuando no había con quien luchar. El nombre original de esta tecnología es Cruciamen y fue encontrada en las cámaras malditas del Exarchion por Arcanlan y fue posteriormente selladas por este, aunque en el futuro el fabricador general de Marte, Kel Borja, recuperó este tipo de tecnología. La muerte de Onemaus resultó ser el colmo para Angron y lideró una revuelta de esclavos entre sus compañeros gladiadores. En este sentido, cabe decir que en unos pocos años estándar la fama de Angron se había extendido a todos los rincones de su mundo natal. Bajo su entrenamiento, los gladiadores de su arena pronto se convirtieron en los más grandes y famosos de todo su mundo. Pero también el señor de las arenas rojas aprendió que iba a necesitar de estos para obtener éxito. Su incrementable código de guerrero y su pura habilidad de combate lo habían convertido también en un líder que alimentaría las ascuas de esta rebelión de la cual os voy a hablar. Reuniendo un gran ejército de esclavos, huyeron a las montañas del planeta. Las ciudades civilizadas enviaron ejércitos para destruir a Angron, pero ninguna pudo expulsar al Primarka y sufrieron la misma desaparición. Sin embargo, las fuerzas de Angron no estaban preparadas para un combate a largo plazo y comenzaron a pasar hambre. Totalmente desesperado, Angron alimentó a sus camaradas de confianza con su propia sangre para mantenerlos con vida. Justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar, la flota del Emperador de la Humanidad llegó a la órbita del planeta. El rey de los tiempos se retransportó directamente al punto de despliegue de Angron con algunos adeptos custodes. El Emperador prometió al Primarka una legión hecha a su imagen, poder ilimitado y vidas dedicadas a perfeccionar el arte de la conquista. Pero, para su sorpresa, Angron se negó. Buscaba encontrar su muerte digna junto a los camaradas gladiadores para acabar con los altos jinetes. Pero, de mala gana, el Emperador regresó a su nave insignia. Sin embargo, justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar, el rey de los tiempos se retransportó a Angron contra su voluntad a la flota. Solo podía observar con angustia cómo aquellos que consideraba sus hermanos eran rápidamente destruidos. Tras verlo, Angron mató a uno de los custodes que lo rodeaba, pero el poder psico del Emperador lo obligó a tranquilizarse. Angron preguntó enojado por qué el Emperador no intervino para salvar a sus hermanos. Pero este no se dignó a responderla porque la pregunta era falta de visión. Él era el señor del Imperio y tenía sus ojos puestos de la galaxia y no merecía la pena fijarse en una revuelta de esclavos que combatían contra un Imperio menor. El Emperador expresó su esperanza de que Angron con el tiempo aprendiera a comprender lo que había hecho. Pero el señor de las Aenas Rojas dijo que desde ese día él se consideraba un fantasma. Este suceso es fundamental para comprender la personalidad de Angron. Él se vio fuertemente marcado por estos acontecimientos, ya que desde este día se consideraba muerto. Ansiaba con todo su ser encontrar una muerte digna. Era la principal de sus motivaciones, así como también acabar contra toda forma de tiranía, odiando profundamente al Emperador de la Humanidad por esto que hizo. Esta falta de empatía del señor de los tiempos provocó que desde sus inicios, Angron tuviera una adversión fuerte hacia su figura, únicamente encontrando este odio atroz desde los principios en Conrad Kurz, el Primarca de los Amos de la Noche. Antes de que Angron pudiera responder, fue teletransportado a una nave cercana de la XII Legión de los Perros de Guerra. El Primarca inicialmente se negó a tener algo que ver con su legión y cuando varios capitanes intentaron hablar con él, los mató brutalmente, ya que el Emperador les había ordenado que no levantaran la mano contra Angron. Finalmente, el Capitán Carr de la VIII Compañía de Asalto logró establecer una buena relación con Angron, hablando sobre los rituales de los gladiadores de este y las tradiciones de los perros de guerra. Ahora convencido de su valía, Angron tomó el control total de su legión, a las que le rebotizó como los devoradores de mundos, diciendo que juntos formarían nuevas tradiciones. Sin embargo, en los primeros días del liderazgo del Primarca, todavía se negaba a reconocer a la mayoría de sus hijos, quienes no pudieron sobrevivir a la implantación de los clavos del carnicero. Para que veáis lo duro que fue el intento de introducir los clavos del carnicero en los devoradores de mundos, los implantes y los procedimientos quirúrgicos necesarios para colocar el cerebro dejaban al individuo sin alegría ni paz, salvo la que encontraban en la batalla, al igual que le pasaba al Primarca. Pero sabía perfectamente a Angron que podrían ser unos implantes perfectos para llevar la guerra por toda la galaxia, por lo que no tuvo ningún tipo de inconveniente en ordenarle a todos sus apotecarios a que llevaran a cabo implantaciones masivas de los clavos del carnicero. Pero posteriormente, tras los primeros intentos, los tecnomarines y los apotecarios consiguieron obtener éxito. Pero fijaos lo brutal que fue inicialmente, ya que el 100% de los implantes colocados en los primeros marines espaciales acabaron muertos tras esta operación quirúrgica. En un momento, Angron simplemente abandonó a su legión, secuestró una fragata y desapareció. Después de dos años de búsqueda, Carr pudo localizarlo en un mundo salvaje, donde Angron vivía como una criatura huraña y reveló que simplemente estaba buscando un enemigo que pudiera sacarlo de su miseria. De nuevo, Carr pudo convencer a Angron para que se reincorporara a la legión recordándole que sus camaradas nucerianos odiarían verle en ese estado, y con la promesa de que intentaría liderar a los devores de mundos para deshacerse de sus debilidades. En los años que siguieron, el Liber Malus habla de sistemas estelares enteros que se rindieron en masa cuando se detectó que la flota de los devores de mundos ingresaba al sistema en lugar de enfrentarse a otros marines leales. Con esta leyenda surgieron oscuras historias de atrocidades y destrucción desenfrenada que congelaron la sangre incluso de los comandantes imperiales más endurecidos. Uno de los que primero contempló las matanzas de los devores de mundos fue el primarca de la decimotercera legión, Robout Gilliman, que luchó junto a Angron y su legión en la limpieza de Arigata. Gilliman había visto la rampa de cadáveres de los devores de mundos que se había utilizado para finalmente abrir una brecha en la poderosa fortaleza y el horror vengativo que estos marines espaciales habían forjado en su interior. Angron pronto se ganó el apodo del ángel rojo por las sangrientas atrocidades cometidas a lo largo y ancho de la galaxia. De todos los títulos que le dieron, el ángel rojo era el que más se testaba porque ya había un ángel dentro del imperio, el primarca de la novena legión Sanguinius. Aunque más adelante tampoco le importó este pseudónimo, ya que Angron pensaba que remarcaba muy bien la identidad y la naturaleza asesina del primarca. Y para entender correctamente hasta qué punto llegaron las atrocidades sangrientas de Angron, tenemos que conocer qué ocurrió en el conflicto de Ghena, un viejo mundo humano que había sido aislado por mucho tiempo durante los horrores de la vieja noche. Cuando las fuerzas del imperio de la humanidad se encontraron con este planeta, inicialmente aceptaron el gobierno que el emperador les ofrecía. Pero después de varios años terrestres de ocupación imperial se perdió todo el contacto. Los devoradores de mundos bajo el mando de Angron fueron enviados a investigar y las negociaciones rápidamente se rompieron, porque se descubrió que habían modificado sus propias formas y estaban empleando a una inteligencia abominable. Angron ordenó una invasión apresurada del planeta y según la tradición de los devoradores de mundos exigió que éste fuera subyugado en 31 horas solares. De hecho, el primarca dijo que si esto no se lograba, iba a imponer un castigo draconiano. Uno de cada diez devoradores de mundos debería ser asesinado por sus camaradas, algo que veremos que posteriormente el primarca perturado también hizo. Esta extraña motivación provocó que los efectivos de su legión desarrollaran una táctica de aterrizaje apresurado y mal ejecutado en el planeta. Sin embargo, cuando las fuerzas de los devoradores de mundos alcanzaron la superficie de Ghena no encontraron resistencia, ya que toda la población planetaria en realidad consistía en miles de millones de simulacros artificialmente inteligentes diseñados para parecer humanos. Estos constructos simples y desarmados utilizaron su gran número para invadir a los astartes, matando a maines espaciales a grandes cantidades. Y aunque los devoradores de mundos comenzaron a cobrar ventaja en la contienda, tuvieron que retirarse porque habían pasado las 31 horas estipuladas por el primarca. Y cuando regresaron a la barcaza del conquistador, Angron ordenó la siguiente ronda de aniquilación de su legión. Pero hubo efectivos dentro de la misma que se negaron. El desquiciado primarca, cuando vio esto, cayó en una furia ardiente que le llevó a matar a docenas de sus propios hijos genéticos. A consecuencia de los horrores desencadenados por el primarca, el centurión mago trató de llevar a cabo una revuelta y conspiró en las sombras contra el decimosegundo primarca. Apeló al centurión Karp y le suplicó que revirtiera la oscura dirección que estaba tomando su legión. Sin embargo, el futuro campeón del dios de la sangre no le hizo ningún caso. Esto le llevó a mago a tomar medidas más drásticas y reunió a otros devoradores de mundos que estaban en contra del primarca para que se unieran en una revuelta. Conspiraron para destruir el equipo de los apotecarios que estaban relacionados con los implantes de los clavos del carnicero. Sin embargo, este intento fracasó y poco después Karp se convirtió en el primer miembro de la legión de los devores de mundos en el que los implantes de los clavos del carnicero fueron perfectamente implantados. En ese preciso instante, Angron despertó de ese trance homicida en el que se había asumido, liderando a sus legionarios recién mejorados por las implantaciones de los clavos del carnicero. Estos reanudaron su contraataque contra las fuerzas de Gena. Lo que se produjo después fue una auténtica masacre, aniquilando a todos aquellos con los que se encontraron. Los devores de mundos descubrieron los restos arrugados de los últimos guianos que quedaban vivos que se encontraban dentro de unas cápsulas vitales. Solo había poco más de mil auténticos sujetos y cada uno de estos controlaba miles de los simulacros con los que estaban combatiendo. Los guianianos rogaron a los enloquecidos devores de mundos que los perdonaran, pero Karp respondió con desdén y dijo que la galaxia le pertenecía al imperio, procediendo a masacrarlos a todos. Por otra parte, la exigencia liderada por Magon sintieron que se quedaban con pocas opciones de salvar a su legión. Siguieron conspirando para someter tanto a Angron, a Karp como a los otros devores de mundos que habían sido afectados por los clavos del carnicero con la intención de que el emperador les juzgara. Después de que se llevara a cabo la masacre de los guianos, Mago y sus partidarios enfrentaron a los devores de mundos en la superficie. Suplicaron a su primarca y a Karp que detuviera la locura. Pero una vez más, sus súplicas fueron ignoradas y estalló una batalla entre ambas facciones. Después de la lucha posterior, los rebeldes de Mago fueron derrotados. Y antes de ser decapitado este, hizo una declaración indicando que la XII Legión estaría condenada por sus acciones y el camino oscuro que Angron los estaba obligando a recorrer les iba a llevar a la autoaniquilación eterna. Esto realmente tuvo bastante sentido porque sería el camino que iban a atravesar los devores de mundos a partir de este momento. Pero ahora, con la XII Legión más unificada, los devores de mundos procedieron a limpiar la superficie de guina de toda vida existente. Se decía que los critos psíquicos de la muerte de estos ciudadanos eran audibles por los astrópatas imperiales en la mitad del sector. Esto llevó a que los devores de mundos fueran criticados por sus compañeros legionarios por su sed de sangre y barbarie. Eran conocidos por los rituales de sangre cuando no estaban en combate y competían entre sí por la cantidad de cabezas enemigas que podían tomar en batalla. Poco después, el primarca Alemán Ras y su legión de los lobos espaciales fueron enviados a Ghena para enfrentarse a Angron. Su objetivo era detener la implantación de los mortales implantes corticales conocidos como los clavos del carnicero. Las dos legiones se encontraron en Malcoya, en los campos más allá de la ciudad muerta de Ghena. Los devoradores de mundos, maltratados y sangrando por la campaña de cumplimiento imperial de Ghena, formaron líneas irregulares ante la legión de los lobos espaciales. Angron se negó a reconocer la autoridad de su hermano y advirtió al rey lobo que se marchara antes de que la situación se convirtiera en algo de lo que se arrepentiría. Pero Ras no hizo caso y se negó a dejarse intimidar por el belicoso primarca. Informó a Angron que las cirugías de implantación deberían terminar porque el emperador lo había considerado necesario. Los devoradores de mundos debían someterse a los lobos espaciales como sus escoltas para el regreso de su legión a Terra. Una vez que llegaran al palacio imperial, se haría todo lo posible para eliminar los implantes parásitos de los clavos del carnicero de las mentes de los devoradores de mundos. A Angron no le hicieron gracia las amenazas implícitas de Ras. Nadie vio nunca quién disparó el primer tiro. En las décadas posteriores, los devoradores de mundos afirmaron que provenían de las líneas de los lobos espaciales. Y esto es justamente lo contrario. Sin que ningún primarca diera la orden, las dos legiones de marines espaciales lucharon. El conflicto resultaría ser un motivo de orgullo para ambas legiones y también de vergüenza. Ambas cantaron victoria, pero ambos terminaron habiendo perdido y en verdad, la batalla resultó sangrienta pero no concluyente. Lo que ocurrió exactamente es que Angron consiguió derrotar en combate singular a Leman Rush. Estuvo a punto de matarlo, pero la batalla a nivel global la ganaron los lobos espaciales. Se ve claramente esto cuando Angron está hablando con Lorgard durante la novela de traidor. Angron considera que él había ganado, mancillado y destrozado a Leman Rush. El orgulloso primarca nunca se dejaría ganar y estuvo a punto de machacarlo. Sin embargo, se dio cuenta de que había abandonado a sus efectivos de los deberes de mundos al centrarse únicamente en el combate singular contra Leman Rush. Sin embargo, al final, los deberes de mundos no regresaron a Terra y Angron se negó a detener la implantación de sus astartes con los clavos del carnicero. Sin prestar atención a la orden del emperador, Angron indicó a sus tecnomarines que continuarán usando la tecnología de los implantes del clavo del carnicero hasta que casi todos los marines espaciales se hubieran sometido a la misma. Y las cosas todavía fueron a peor. Pronto se convirtió en una práctica común entre los devoradores de mundos competir por la cantidad de cráneos que podían tomar en una batalla. Para algunos marines espaciales de la XII Legión, el resultado fue una sed incontrolable de matanza incluso lejos de los campos de batalla. Los resultados producidos por los devoradores de mundos en el frente fueron tan efectivos que el imperio estaba dispuesto a hacer la vista gorda ante las prácticas salvajes de los devoradores de mundos durante bastante tiempo durante el resto de la Gran Cruzada. Sin embargo, esto fue un gran error de cálculo, porque básicamente los devoradores de mundos estaban siendo atraídos bajo el dominio del dios de la sangre Corne. Después de esta debacle, el emperador envió a Aorus para que volviera a poner a Angron en orden. Un error fatal, por supuesto, ya que el señor de la guerra estaba corrupto por las energías del caos. Este le dijo a Angron lo que quería escuchar, que el emperador era un débil, carente de honor y que había un lugar para él en un nuevo orden, junto a una venganza contra sus hermanos primarcas que habían criticado a su legión. Angron no necesitó más convencimiento y puso a toda su legión al lado de Horus. Durante la primera batalla de la herejía de Horus, que fue conocida por el nombre de la atrocidad de Isbam III, Angron dirigió personalmente a los devoradores de mundos en el primer asalto de la superficie del planeta para destruir a los astartes leales restantes de estas cuatro legiones. La primera de las acciones fue un bombardeo vírico. Horus había lanzado engañosamente este traicionero bombardeo de saturación del planeta después de que los leales ya estuvieron enfrentados contra los rebeldes deslanes que controlaban el mundo. La carga mortal que contenía el feroz virus carnívoro contenido en las bombas víricas mató a miles de millones de inocentes, cuyo grito psíquico de muerte se decía que era más fuerte que el mismísimo faro sagrado del Astronomicon. Pero para la sorpresa de los traidores, casi dos tercios de los leales de la primera oleada sobrevivieron a este bombardeo. Tomando el asunto en sus propias manos, Angron desafió los planes de Horus y encabezó una segunda oleada de cápsula de desembarco para acabar con todos los efectivos leales en combate cuerpo a cuerpo. El señor de la guerra y sus aliados sólo pudieron observar con indignación cómo el ángel rojo aterrizaba en el planeta a la cabeza de 50 compañías de devoradores de mundos. Estos masacraron sangrientamente a la mayoría de sus hermanos de batalla, hundiéndose en las filas de sus antiguos camaradas como si fueran hachas ardientes. Indignado por la desobediencia de su hermano, Horus no vio más remedio que apoyar a su impulsivo y malhumorado aliado, ya que los efectos atmosféricos posteriores a la tormenta de fuego global desatada por las bombas víricas hicieron imposible llevar a cabo otro bombardeo orbital inmediato. De todas formas, el señor de la guerra ordenó a todas las fuerzas traidoras que comenzaron un ataque terrestre para salvar la victoria. Pasaron casi dos meses solares completos en el mundo muerto Dishvan III mientras los supervivientes leales fueron destrozados por completo. Finalmente, una vez que la atmósfera del mundo se hubo despejado lo suficiente como para hacer posible de nuevo los disparos orbitales, los traidores aprovecharon su superioridad armamentística y consiguieron alzarse con la victoria. Durante la herejía, el señor de las aenas rojas se uniría a la cruzada de las sombras con Lorgar y sus portadores de la palabra para atacar Ultramar junto con la ofensiva de los traidores en la batalla de Cald. Angron, viendo a Lorgar como un debilucho, se negó a cooperar con él y a menudo perdía el tiempo saqueando y masacrando objetivos estratégicamente inútiles. Las tensiones entre los dos primarcas desembocaron en una batalla cercana, que solo fue interrumpida por un intento de los Drukhari de asesinar al propio Angron. Después de que los dos primarcas trabajaran juntos para acabar con los Drukhari, dejaron su enemistad de lado. Sin embargo, Lorgar, reconociendo la inestabilidad de Angron y su dolor oculto por su partida forzada de Nuceria, recomendó al primarca de los devores de mundos regresar a su planeta natal adoptivo para encontrar una sensación de cierre y posiblemente superar los clavos del carnicero. Estos le estaban matando lentamente y necesitaba quitárselos con urgencia. Cuando los dos primarcas llegaron, sin embargo, descubrieron que los señores esclavos de Nuceria habían masacrado a los camaradas de Angron y le dijeron a la población que había huido durante su última resistencia. Completamente enfurecido, el primarca de la XII Legión ordenó a los devores de mundos y a los portadores de la palabra que purgaran a Nuceria de su población. Y además, para honrar a sus camaradas muertos, lo que hizo Angron fue coger los cráneos de sus antiguos amigos, se los puso en el pecho para que contemplaran la matanza que a continuación se iba a desencadenar. Pensaba honrarlos con miles de millones de víctimas. Era lo menos que podía hacer por ellos. Como veis, la estabilidad emocional de Angron no hacía más que empeorar. Durante la batalla contra fuerzas imperiales, Angron salvó a Lorgard de un titán Warhound con sus propias manos antes de que pudiera pisotear a su hermano. Pero más tarde llegaron los ultramarines liderados por Gilliman, decididos a vengarse por la batalla de Cald. Angron se batió en duelo con el mismísimo robot Gilliman, derrotando al primarca en un ataque de furia. Y justo aquí es cuando se produce el emotivo discurso entre Angron y Gilliman, el cual os procedo a dejar, porque es tan insigne que merece la pena insertarlo como homenaje dentro del vídeo de Angron. ¿Qué sabrás tú de la lucha, hijo perfecto? ¿Cuándo has luchado tú contra la mutilación de tu mente? ¿Cuándo has tenido que hacer algo más que enumerar conquistas y pulir tu armadura? La gente de tu mundo te llamó Magno. La gente del mío me llamó esclavo. ¿Cuál de nosotros dos aterrizó en un paraíso de civilización para ser criado por un padre adoptivo, Robot? ¿Cuál de nosotros heredó un reino fuerte y culto? ¿Y cuál de nosotros tuvo que alzarse contra un reino sin nada más que una horda de esclavos muertos de hambre? ¿Cuál de nosotros fue un niño esclavizado en un mundo de monstruos con su cerebro cortado a cuchillo? Escucha tus despojos vestidos de azul gritar cosas sobre coraje y honor, es coraje y honor, coraje y honor. ¿Conoces siquiera el significado de esas palabras? Coraje es luchar contra el reino que te esclavizó sin importar que sus ejércitos te superen a los tuyos 10 a 1. No sabes nada del coraje. Honor de resistirse a un tirano cuando todos los demás chupan y engordan con la hipocresía que éste le está de comer. No sabes nada del honor. Pero antes de acabar con el hijo perfecto de Ultramar, Lorgard desencadenó finalmente un ritual que transformó a Angron en Primarka Príncipe Demonio. Cabe mencionar aquí también que Lorgard tuvo que enfrentarse a través de un duelo psíquico con los restantes bibliotecarios que aún eran leales a Angron. Aunque la batalla fue titánica, Lorgard consiguió derrotar a los bibliotecarios y apoderarse del alma de Angron, cristalizando el proceso de la apoteosis demoniaca. La historia de los bibliotecarios de los dadores de mundos posiblemente sea una de las más tristes de todas, porque nunca fueron aceptados por Angron y eran los que más sufrían con diferencia cuando trataban de implantarse los clavos del carnicero, porque su tasa de supervivencia era bajísima. Y además, estos artefactos extraños interferían con los higos cuando Angron estaba cerca de ellos, por lo que desde sus inicios siempre los había odiado. Y lo primero que hizo como tributo al dios de la sangre fue machacar a todos estos bibliotecarios que siempre le fueron leales. Pero al actual demonio de Corne eso le era indistinto, simplemente quería complacer a su nuevo amo. Y estas ofrendas, aparte de ser perfectas, era un acto simbólico que manifestaba que jamás volverían a existir psíquicos en la legión de los devoradores de mundos. Corne es el dios de la guerra de la sangre y odia profundamente a aquellos sujetos que emplean artimañas psíquicas para conseguir vencer una contienda. La criatura que emergió fue un amasijo de músculos que portaba aún los clavos del carnicero en su cabeza, como una muestra de su antiguo yo. Estos, aunque parezca mentira, seguían funcionando. Y diréis, pero actualmente es un demonio y eso no le haría falta. Bueno, en cierta manera hay que entender que si le quitan los clavos del carnicero a Angron, estás matando en parte la esencia del personaje. Por lo tanto, creo que Black Library quiso tener ese guiño y constantemente mantener los clavos del carnicero para no transformarlo en un demonio estándar de Corne. Tras ello, le ordenó a Kar que machacara toda la tripulación inferior del conquistador para que erigiera un trono de cráneos en el cual pudiera sentarse a partir de ahora. Angron y sus teores de mundos continuaron arrasando sin sentido planetas por toda la galaxia, ignorando constantemente las llamadas de Horus para reunirse en Ulanor en preparación para el avance hacia Terra. El mismísimo Perturabo fue enviado con órdenes de llevar a Angron a Ulanor a toda costa. En el mundo de Deluge, los guerreros de hierro llegaron y encontraron a la población masacrada y apilada en montañas de cadáveres. Después de resistir un asalto enloquecido de los devores de mundos, el cielo se abrió y el propio Angron entró en la carnicería. Perturabo y Angron se involucraron en una batalla brutal, con el demonio teniendo una clara ventaja en poder y velocidad. Sin embargo, a pesar de recibir muchas heridas, Perturabo soportó e incitó a Angron, insultándole y llamándole esclavo y que ahora era un títere de los dioses oscuros. Pero esta contienda tuvo que cesar porque los ultramarines estaban llegando al planeta. Tras ser convencido por Perturabo, Angron abrió una tormenta disforme, transportando directamente a los guerreros de hierro y a los devores de mundos junto a los primarcas al planeta de Ulanor. Angron apareció posteriormente en el clímax de la Guerra Solar, cuando una enorme brecha disforme se abrió sobre la luna, lo que permitió que la principal fuerza de ataque traidora atacara el planeta Trono, siendo necesario para ello encerrar a Angron en el propio conquistador para evitar que éste se desquiciara y pudiera escapar. Durante el asedio a Terra, Angron era un esclavo enloquecido por la sangre. Exigió que Horus le permitiera atacar directamente el Palacio Imperial, independientemente del hecho de que la barrera psíquica del emperador en todo el mundo probablemente lo hubiera aniquilado por completo. Después de escuchar que la Guardia de la Muerte de Mortarion sería la primera en asaltar Terra, Angron se enfureció y masacró todo lo que se encontró en las entrañas del conquistador. Lothar a Sarrin temía que asesinar al tecno sacerdote que se ocupaba del reactor de la propia nave, arriesgándose a una fusión catastrófica. Esto obligó a Khan a enfrentarse contra el Primarca dentro de la nave, donde el Señor de las Aenas Rojas reveló que conocía el destino final del octavo capitán y deseaba suplantarlo como el verdadero elegido de Corne. Los dos se enfrentaron y por supuesto, Khan no era un rival digno para su padre genético. Sin embargo, antes de que el Ángel Rojo pudiera acabar con Khan, el capitán de los Deboros de Mundos colocó un teletransportador en el Primarca que lo llevó directamente al laberinto cambiante dentro de la nave insignia de los Amos de la Noche. Y diréis, ¿por qué le llevan directamente a la nave de los Amos de la Noche? Aquellas personas que os hayáis leído la novela de Vulcan Vive o conozcáis bien cómo fue el encuentro tan cruel que mantuvo el Primarca de los Amos de la Noche con el de los Salamandras, este enfermizo Primarca traidor ordenó a Perturabo que le construyera un laberinto dentro de su nave. ¿Y cuál el objetivo que tenía Conrad Kurt con esto? Torturar indeciblemente a Vulcan. Por lo tanto, qué mejor que esta nave gloriana de los Amos de la Noche para mantener contenido al enloquecido Angron. Angron quedó atrapado y pasó un tiempo luchando contra las muchas trampas de la Nightfall. Pero cuando los rituales traidores debilitaron las barreras psíquicas del emperador, Angron fue disparado de esta nave al espacio donde se abrió camino hacia la superficie del planeta Trono. Este apareció en terra como un meteorito en llamas, aterrizando y matando enemigos y amigos por igual. Se abrió camino hasta los muros del palacio, donde vio a Sanguinius y le rugió desafiante. El Primarca Angelical de la Novena Legión se negó a luchar contra Angron, saludándole e instándole a que más adelante llegarían a luchar. Angron se enfureció, pero debido a los efectos persistentes de la barrera psíquica del emperador, no pudo perseguir a su hermano. Durante la batalla por el puerto espacial de las Puertas del León, Angron destruyó un Capitol Imperialis y luego un gigantesco Leviatán, pero nuevamente no pudo avanzar más allá de los muros del palacio. Para aquellas personas que no sepáis que es un Capitol Imperial, es un gargantúesco vehículo de transporte del Astra Militán más grande que un Titán Imperial, que porta en su interior a varios regimientos de la Guardia Imperial, a algunas tropas de la Adeptus Mechanicus y también de la Adeptus Astartes. Y el Leviatán es un tanque ultra pesado que mide 90 metros de altura. Tiene la superficie de espacio de carga para albergar más de dos compañías completas de la Guardia Imperial y de los marines espaciales. Y tiene varios metros de espesor de capa de blindaje, así como escudos de vacío clase Titán. Tanto estas tropas como algunas de los Ángeles Oscuros, de los Cicatrices Blancas y de los Ángeles Sangrientos trataron de frenar a Angron, pero fue imposible literalmente hacerle nada, porque a medida que éste sufría algún tipo de daño, se volvía más fuerte y se regeneraba. La matanza le nutría, era un demonio de corne, y este escenario era perfecto para invigorizar al Primarca de la XII Legión. Cuando el puerto espacial cayó ante un asalto masivo de traidores y el escudo del emperador se redujo para abarcar solo el Santus Imperialis, el demoníaco Primarca liberó una horda de devores de mundos hacia el Muro de la Eternidad. Y en un momento de claridad, el Primarca recuperó parte de su antiguo rostro noble. Dio una oportunidad a los defensores del puerto espacial para que se rindieran, aunque éstos respondieron destrozándole con sus armas a distancia. Pero Angron era increíblemente poderoso. Se regeneró rápidamente y junto a sus devores de mundos, masacró a los defensores del puerto espacial. En el preludio del asedio de la Puerta de Eternidad, el desquiciedo Angron fue guiado psíicamente por Horus para encontrarse con Sanguinius. El señor de las arenas rojas finalmente se encontró con su hermano en batalla. Después de un conflicto aéreo culminante, Angron empaló a Sanguinius con su espada negra. Sin embargo, este aprovechó la oportunidad para arrancar los clavos del carnicero de Angron, lo que provocó que la cabeza del Primarca demoníaco explotara mientras éste suplicaba. También cabe mencionar que la herida que le infringió a Angron a Sanguinius hubiera provocado su muerte con el tiempo, ya que esto se nos describe en los acontecimientos de la última trilogía de la Orus. Este acontecimiento ha sido bastante criticado por parte de la comunidad anglosajona Warhammer 40.000 porque atenta directamente contra los principios del Primarca. ¿Qué es eso de que Angron ande quejándose de que le están quitando los clavos del carnicero? Durante toda su existencia ha sido un guerrero letal, no le ha temido a la muerte y buscó durante algún momento quitarse estos artefactos que le estaban matando. Pero paradójicamente se había vuelto adicto, no podía vivir sin ellos e incluso era una burda copia del otrora noble guerrero de Nuceria. Este había luchado constantemente por la libertad, por encontrar y hallar una muerte noble, por no someterse a la voluntad de nadie. Y sin embargo, su actual amo, Cornel, el dios de la sangre se rió del decimosegundo Primarca, ya que le daba exactamente igual de dónde fluyera la sangre. Por otro lado, era un esclavo eterno a mantenerse en el plano material, teniendo que matar constantemente para no desvanecerse al Inmaterium. Una terrible paradoja, que las ansias asesinas del Primarca finalmente le empujaron a lo que más odiaba. Y tras la derrota de Horus a manos del emperador, Angron dirigió su legión directamente hacia el Ojo del Terror, donde a mediados del milenio 38 reapareció. Junto a 50.000 berserkers de corne, se abrieron camino a través del espacio imperial durante más de dos siglos. Este incidente se conoció como el Dominio del Fuego. Las guerras y rebeliones que provocaron las fuerzas de corne devastaron más de 70 sectores. Al final, se necesitaron cuatro capítulos de marines espaciales, dos legiones de titanes y más de 30 regimientos de guardia imperial para recuperar el imperio perdido. En el año 444 del milenio 41, Angron invadió el mundo colmena de Armagedón. Lideró cuatro compañías de devores de mundos y una hueste demoníaca contra los defensores locales y sus los lobos espaciales. Las fuerzas del Primarca devastaron el planeta, pero continuamente se vio obligado a frenar su avance para elegir monumentos a corne con el fin de mantener su forma demoníaca en el Materium. Pero, al final, fue derrotado cuando se enfrentó a una fuerza de 109 caballeros grises de élite. Entre estos se encontraban los mayores héroes del capítulo. Aunque Angron y su escolta de ocho devores de mundos inicialmente fueron capaces de enfrentarse a estos 109 caballeros grises, Hiperión consiguió romper la espada del demonio y pudo ser desterrado a consecuencia de un ritual de exorcismo. De esos 109 héroes de los caballeros grises que fueron enviados únicamente, 13 consiguieron sobrevivir. Lo último que sabemos del Ángel Rojo es que después de la formación de la Gran Grieta, los Salamandras impidieron un intento de invocar a Angron en Armagedón. Con la llegada de esta brecha disforme, Angron finalmente resurgió en el Materium en el puente de su antiguo buque insignia conquistador, mientras lideraba una flota de devores de mundos al mando de Kosolax el apóstata. El primer acto del Primarca fue masacrar a los cuatro principales lugartenientes de Kosolax, aunque el propio Señor del Caos logró huir y evitó la furia del Primarca. El demonio luego dirigió a sus ejércitos de devores de mundos a la superficie de Kalkin, aniquilando a la guarnición de miles de millones de hombres y a la flota de más de 2.000 buques de guerra. Pero actualmente Angron simplemente era una bestia que vivía dentro de las entrañas del conquistador, hasta que Kosolax lo trasladó a un nuevo mundo para asesinarlo. Los renegados planearon utilizar a Angron para reunir a todos los devores de mundos bajo su mando. Sin embargo, el Primarca a menudo resultó ser demasiado difícil de controlar y fue capaz de comunicarse con el poseído espíritu máquina del conquistador para comunicarse con Lotara Sarin, la cual estaba fusionada con este. El Ángel Rojo estaba siendo atraído hacia el mundo de Magbael por un faro psíquico que le estaba incordiando constantemente, indicando a Lotara Sarin que le guiara hacia el mismo. Fue entonces cuando un grupo de 13 caballeros grises liderado por el epistolario Gracius de Lomane atacó directamente al Primarca, ya que utilizó una especie de soñuelo empleando a un psíquico como si fuera un faro. Angron y su vasta horda se lanzaron directamente hacia Yades, masacrando todo lo que encontraron, pero no antes de que los caballeros grises se sacrificaran empleando un ritual psíquico para desencadenar una explosión disforme que devoró al mundo junto a gran parte del ejército de Kosolax. Angron, sin embargo, salió solo herido y se retiró junto al conquistador para curarse. Tras esto fue emboscado por los caballeros grises supervivientes, viéndose este involucrado en un combate contra el líder de los caballeros grises el cual pilotaba un servo terror y además conocía el nombre auténtico de Angron. Pero indistintamente de esto, el caballero gris no pudo frenar al demonio y el señor de las arenas rojas acabó aniquilando por completo al caballero gris. Angron y su flota finalmente pudieron llegar a Malak Bael, comenzando la gran batalla por destrozar este pseudoastronomicon. El primarca de la decimosegunda legión recuperó parcialmente su cordura y emitió órdenes estratégicas a sus fuerzas, dividiéndolas en tres pinzas de un tridente. Estos acontecimientos siempre son bastante extraños. Cuando a Game Workshop le interesa que un protagonista de una saga quede como el mejor, ocurren cosas como el segundo libro de Arcas del Augurio o Angron, que es precisamente donde técnicamente el primarca de la decimosegunda legión vuelve a recobrar la lucidez y se pone a volar por el espacio, a destruir varias naves gigantescas que se topan con él, liderar de una forma genial a todos sus ejércitos, pero diréis, oye, ¿el dummy este que Perturabo consigue engañar? ¿O cuando actúa de una forma homicida sin ningún tipo de sentido durante el asalto a terra? Ya, es que ahí técnicamente no es el protagonista y bueno, Angron realmente como personaje tras su ascensión a Príncipe Demonio es una figura algo desdibujada, como vamos a ver en el futuro combate que mantiene contra el primarca de los ángeles oscuros Lionel Johnson. Y vamos con uno de los actos más épicos que ha realizado Angron últimamente. Cuando encontró el astronómico Neymar Epael, fue volando hacia el mismo como un meteorito candente, acompañado por su escolta de devoradores de almas. El castigo al que fue sometido por las fuerzas imperiales que contaban con múltiples caballeros grises fue tan bestial que nadie sabe a ciencia cierta como el demoníaco primarca pudo soportarlo. Pero cuando estaba a punto de desfallecer, Cornel, dios de la sangre, se levantó de su trono y utilizó como receptáculo sagrado a Angron para propinar un golpe tan poderoso al astronomicón que lo reventó por completo. Como efecto colateral destrozó la luna de Malabael y propagó una enfermedad conocida como la maldición asesina, desencadenando que miles de soldados imperiales se volvieran adeptos al dios de la sangre Corne. Y los últimos acontecimientos relacionados con Angron le vinculan a la batalla de idolatros. Cuando las fuerzas de los ángeles oscuros y de los ángeles sangrientos atacaron directamente el planeta de roca infame de Bastor. Acoytos del dios de la sangre invocaron al primarca demoníaco. Este había sido utilizado durante esta campaña tanto por Abadón como por Bastor. Y de nuevo le volvemos a ver en acción. Inicialmente se arrojó a por los ángeles oscuros erradicando una cantidad de exterminadores y de bibliotecarios que no tenían ningún tipo de sentido. Destrozó el cuerpo de Belial con una facilidad inmensa. E incluso cuando apareció Dante, el señor del capítulo de los ángeles sangrientos, de un único golpe lo consiguió dejar fuera de combate. Era un auténtico torbellino de muerte y destrucción. Pero cuando se encaminó para darle el golpe definitivo al señor de los ángeles sangrientos, Lionel Johnson se puso delante del primarca demoníaco. Esto dio inicio a un duelo extraordinariamente intenso que será recordado por toda la comunidad para siempre. Inicialmente Angron obtuvo ventaja gracias a su fuerza y furia y al vigor demoníaco que lo mantenía activo. Pero Lionel Johnson contaba con el escudo del emperador, un artefacto que había encontrado dentro del espejo de Caliban y le ayudó a reflectar cualquiera de los golpes que el demoníaco primarca le estaba asestando. Lion, sabiendo hasta que no podía derrotar al primarca demoníaco Angron en un combate abierto, le fue atrayendo hacia un lugar que fuera propicio para poder ganarle. Y así fue como en un área demoníaca testado por vapores que no permitía ver ni al primarca ni al demonio, Lion comenzó a emboscar a su bestial hermano. Apropiándole golpes letales y luego huyendo posteriormente, Angron no tenía capacidad de devolver ninguno de los ataques del primarca de los ángeles oscuros. Cuando finalmente Angron volvió a tener la oportunidad de encontrar a Lion, se lanzó hacia él con una ira homicida. Estaba ansioso por derramar sangre. Llevaba mucho tiempo sin matar a nadie y notaba como las ansias de matanza crecían en su interior. Lionel Johnson aprovechó este momento para ensartar con su espada lealtad al demonio, dándole un golpe letal con el escudo del emperador, desterrando definitivamente al decimosegundo primarca de los marines espaciales de los devoradores de mundos. Y este es el último acontecimiento que tenemos sobre el primarca de los devoradores de mundos en el trasfondo actual. Y antes de acabar con el vídeo, voy a hablaros de dos cosas diferentes. En primer lugar, el equipo y las habilidades del primarca. Y en segundo lugar, como he venido haciendo con los restantes hijos del emperador, explicaros cuáles son las influencias que empleó Game Wars para ahora desarrollar a este gladiador. Pero, vamos a empezar a hablar sobre sus dos hachas famosas, Gorefader y Gorechill. Durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus, estas arcaicas hachas sierra estaban entre las armas más potentes conocidas entre las ricas de los primarcas, y se volvieron aún mucho más letales gracias a la consumada habilidad de Angron como luchador. Durante la herejía de Horus, Angron descartó ambas hachas sierra, después de que éstas sufrieran daños irreparables. Existía una tradición en Nuceria que manifestaba que aquellos que portaban armas rotas tendrían mala suerte. Posteriormente, vamos a ver que Kare el traidor cogió Gorechill, solicitó la ayuda de la Dectus Mechanicus Oscuro e hizo suyo uno de estos instrumentos increíblemente buenos de combate. Otra de las armas que empleó Angron es la Widowmaker, o la Hacedora de Viudas, que fue la precursora de todas las demás hachas sierra que Angron usaría a lo largo de su vida. Esta formidable arma fue destruida cuando se enfrentó y luchó contra su hermano Leman Rasengena. Otra de sus armas antes de caer a demonicidad es el Colmillo de Bronce. Esta era una enorme hacha sierra que usó Angron antes de utilizar Gorechill y Gorefader. El Colmillo de Bronce era tan grande que solo un Primarca podría manejarlo con algún resultado útil. Con esta arma forjada en obsidiana y latón, Angron fue capaz de tomar la cabeza de la reina Senos Escandrane y también de un caudillo piel verde. Más adelante, Angron le dio como presente el diente de bronce al Lorgar de los portadores de la palabra para consolidar la alianza entre sus dos legiones. Técnicamente, este instrumento de guerra fue destruido o perdido en el vacío después de la destrucción del acorazado Furia del Abismo, nave de los portadores de la palabra destrozada durante la batalla de Calc. La armadura de bronce que portaba Angron es conocida como la Armadura de Marte. Angron usó una armadura artesanal que fue elaborada por maestros artesanos de la XII Legión, utilizando las mismas piezas que empleó cuando era galerador en Nuceria. También contaba con una pistola plasma artesanal llamada el Desprecio de la Forja, aunque sus más insignes armas actuales son totalmente distintas desde su ascensión a Príncipe Demonio. En primer lugar, hay que hablar de la Espada Negra, una hoja rúnica del primarca Angron cuyo filo estaba grabado con runas blasfemas que podía partir cualquier cosa en dos. Esta arma fue creada por el mecánicus oscuro poco después de la ascensión de Angron durante la Cruzada de las Sombras. Empuñada personalmente por el primarca durante la Guerra de Armagedón, este arma era lo suficientemente poderosa como para aniquilar instantáneamente a cualquier exterminador de los caballeros grises que era capaz de tocar. Sin embargo, finalmente, la hoja negra fue destrozada por el caballero Gris Hyperion durante esta misma batalla. Actualmente porta Spinegrinder, una chasierra titánica cuya construcción está mucho más allá de las armas mortales. Se la conoce como la locura de Persiax, llamada así porque el mundo forja traidor del mecánicus oscuro trabajó durante décadas para construirla, solo para convertirse en las primeras víctimas del arma cuando Angron la empleó. Y por último tenemos a Minarius, una espada demoníaca que Angron empuña últimamente. Su tamaño es realmente prodigioso y contiene la esencia de un guardián de los secretos, llamado Saminarius, cuya postura de gladiador ofendió al primarca demoníaco lo suficiente como para que este le retaran un combate personal. Y bueno, ya sabéis el desenlace porque anexionó el alma del demonio a esta espada. Y antes de entrar con el apartado de las influencias, os voy a mencionar una extraña habilidad que poseía Angron cuando éste todavía era mortal. En el libro del esclavo de Nuceria se nos da a entender que el primarca de la decimosegunda legión tenía un poder empático que le permitía sentir el dolor de los demás sabiendo que tenía la fuerza para poder soportarlo. Técnicamente esta cualidad fue totalmente cercenada cuando le pusieron los clavos del carnicero Angron, ya que el frenesí homicida que constantemente le posee, evita que su propia capacidad empática se reduzca. En cuanto a las referencias que empleó Game Wars para crear a Angron, estoy seguro que muchos de vosotros no conocéis cuáles fueron los orígenes que tenía el trasfondo del primarca, porque no era tan similar a un gladiador. Antes del desarrollo de las novelas de la herejía de Horus, en unos manuales llamados Indes Axtartes se nos hablaba tanto de los primarcas como de las legiones, teniendo alguna diferencia bastante significativa al respecto de lo que hoy conocemos. Y esto le pasa precisamente al primarca Angron. De hecho, para aquellas personas que no conozcáis cuáles eran los orígenes tanto de los amos de la noche como de la legión alfa, estas legiones también eran adoradoras de corne, junto por supuesto a los devoradores de mundos. Los hijos de Angron eran los favoritos del dios de la sangre, por emplear unos métodos brutales y realmente crueles. En los Indes Axtartes se nos menciona que Angron no nació en Nuceria, sino en un planeta salvaje de jungla, habitado por tribus de guerreros caníbales. Este fue criado en una cultura extraordinariamente salvaje, volviéndole en un animal sediento de sangre y de carne. Aquí todavía no se nos había mencionado nada al respecto de los clavos del carnicero, pero cuando Game Workshop le estaba dibujando, ya podíamos encontrar algunos tubos que le salían de la cabeza y también de la boca, los cuales pudieron servir como una especie de inspiración para este artefacto extraño. Además, el efecto que estos respiradores tenían sobre Angron es que le transformaba en una criatura psicópata, ya que perdían el control cuando inhalaban sangre. Pero en cuanto al desarrollo actual del primarca, la figura más destacada de todas es el gladiador espartaco. Este fue un esclavo de origen tracio, el cual se rebeló contra la República Romana en el suelo itálico durante los años 73 y 71 a.C. Esta guerra se extendió a toda la península durante casi tres años y tuvo esto un impacto terriblemente potente sobre Roma. Al igual que pasaba con Angron, la revuelta desarrollada por Espartaco estaba encabezada por gladiadores esclavos, sometidos por las regiones romanas. Espartaco junto con los otros esclavos gladiadores y de un plan de escape que desembocó en una especie de guerra civil por toda la península. Se le unieron esclavos fugitivos de todas partes, conformándose de esta manera un ejército que fue creciendo hasta llegar a ser 120.000 personas aproximadamente. Tras numerosas victorias y a punto de obtener la libertad cruzando los Alpes, regresaron para sitiar Roma, pero este finalmente fue derrotado por Craso. Al igual que le ocurrió a Angron, el cuerpo de Espartaco nunca fue hallado, porque en la última batalla que participó no pudieron encontrar su cadáver. Y recordad que cuando Angron viajó de nuevo a Nuceria ya siendo traidor, los altos jinetes, es decir, los antiguos gobernantes, dijeron que este había desaparecido. No es exactamente igual, pero seguro que cogieron este detalle de la desaparición del cuerpo de Espartaco para equipararlo con el trasfondo de Angron. Otro detalle por el cual podemos emparentar a estos dos personajes es el planeta de Nuceria, que es una ciudad conocida como Nuceria de Campania. En el año 73 a.C. esta ciudad fue tomada y saqueada por Espartaco, siendo uno de los enclaves más importantes de este esclavo gladiador. E incluso hay detalles del nombre de Angron que se piensa que están relacionadas con esta época. En griego, la palabra Angron significa salvaje, y en itálico antiguo se piensa que está relacionada con la palabra libertad. Aunque desconozco si esto que os voy a contar ahora está basado en un personaje histórico, en la serie de Espartacus, uno de los amigos del gladiador Espartaco se llamaba Agron. Demasiada coincidencia, aunque no he encontrado a ningún gladiador que se llamara así. La otra mítica teoría que se contaba sobre el nombre de Angron era el nombre que poseía un portero de una discoteca de Nottingham llamado Angry Ron, y que sirvió como inspiración para crear al Primarca. Aún así, esto no deja de ser un rumor, y por supuesto me tomaría mucho más en serio lo que os he dicho antes sobre el propio origen del nombre de Angron antes que esta historia sobre el portero de Nottingham. Y bueno, por supuesto, no es baladí que finalmente se enfrentara contra Robboad Gilliman en Nuceria, como una forma de representación del combate contra Krasu. Gilliman no deja de ser el estándar de general romano, y Angron es el esclavo que se enfrentó directamente contra el Imperio Romano, siendo el decimotercer Primarca un antagonista perfecto antes de que Angron consiguiera ascender a la demonicidad. Una de las segundas grandes influencias que he visto para el desarrollo de Angron es Kratos, de la saga de God of War, especialmente del primer videojuego. Kratos es un luchador salvaje, extraordinariamente sediento de sangre, que sirvió como nadie al dios de la guerra griego. Extraña coincidencia con Angron, ¿no? Porque este se convirtió también en un esbirro del dios de la sangre, o lo que es lo mismo, el dios de la guerra de Warhammer 40.000. Y tanto Angron como el propio Kratos se consideraron fantasmas cuando sufrieron grandes pérdidas, en el caso de Kratos matando a su familia, y en el caso de Angron cuando el emperador les trajo del conflicto. Además, esas manchas que tiene Angron en su cabeza son bastante familiares a las que posee también Kratos. Y también portan dos armas gemelas, en el caso de Kratos las cadenas del Olimpo, y las más míticas cuando el Primarca era mortal, Goref Chilli y Gorefader. Dos armas que estaban conectadas al guerrero a través de unas cadenas. Bastante curioso, ¿no? Y también a Kratos se le llama el fantasma de Esparta, y durante la conversación que mantiene Angron con el emperador cuando este es extraído de Nuceria, le dice Angron que es un fantasma de lo que otrora fue. Bueno, también es cierto que en las sagas posteriores de God of War esto cambia bastante, y ya el personaje de Kratos evoluciona mucho más que el de Angron volviéndose terriblemente poderoso. Y como último detalle, la armadura de Angron, cuando este todavía es mortal, me recuerda muchísimo a una que portaba uno de los caballeros del Zodíaco, más exactamente el caballero de Tauro. Como podéis ver, es extrañamente similar, siendo este un luchador asociado también con la mitología clásica, que como vemos tiene mucha relación con el propio Primarca de los Sabores de Mundos. Dicho esto, me despido, espero que paséis un muy buen día, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.